¡Hola! Vamos a comenzar a Superautopets y... Sigo queriendo hacer desafíos. Por ahora, como digo, me voy a intentar centrar en las mascotas de rango 3, que definitivamente puedo ver aquí... porque no tengo muchas de ellas hechas. Y básicamente, la primera que me salga me intentaré centrar en ella en una runa intentando hacer que pueda... llegar a rango 3, o sea, a nivel 3. Y si puede ser incluso 10 victorias, pero últimamente la verdad es que hace tiempo que no conseguimos 10 victorias. Y la culpa de eso la tiene la sociedad. Pero sin embargo, tener 3 peces para empezar no es mala cosa. Submarinos. Esto es bueno porque tener 3 mascotas, tener la misma mejor repetida 3 veces ya me... me garantiza una subida de rango para después. Sin embargo, a este tío le han salido 2 focas y ha podido bufar a su pez 2 veces. El mamón es lo único que me podía ganar, básicamente. Porque 3 peces es buena cantidad de vida. Esto lo necesito. Hormigas con una me sobra, porque luego a lo mejor la suicido. Las alternativas no son tampoco lo mejor que haya visto jamás. Pero yo también quiero bufar a la gente, así que adelante. A lo mejor podía haberle puesto la miel a un pez, ya que el pez es garantizado que se va a quedar, ya que va a subir de rango. No puedo prometer lo mismo de la foca, fallo mío. Malas costumbres. Y no bufes a la foca, que la foca tiene las menos estadísticas bases. Aunque igualmente esta partida está a ganar, gracias a la abeja. No puedes subestimar el poder de la abeja. Interesante. Pero bueno, estamos en el siguiente rango. Ha llegado el momento de fusionar. Tenemos que ir a base de canguro y me han dado 2... 2 papagayos. Es una muy buena combinación. Definitivamente. Lo que pasa es que tenemos que buscar la forma de bufar a este para que este se bufe. Pero este cuando ataca al de adelante necesitamos hacer también que ataque este 2 veces, posiblemente. Alternativamente tampoco es súper obligatorio que utilicemos al papagayo. Lo estoy utilizando porque me lo han dado repetido. Pero siempre podría hacer esto así, porque estoy garantizado de que el enemigo de adelante ataca 2 veces ahora. Esto no está mal. Vamos a ver qué hacemos. No he puesto apuestas... La primera es sin apuestas. La primera es de prueba. La primera era de prueba. Así que no hay apuestas que hacer. Ya verás como esta es la que gano. Es que se me ha olvidado. Es que decíamos apuestas y esas cosas por ludopatías. ¿Por qué no habéis dicho nada? La culpa es de la sociedad, no mía. Esta era de prueba, es de calentamiento. Efectivamente. Un dodo a lo mejor podría caber aquí. ¿Por qué he congelado esto cuando realmente lo que estoy buscando es una píldora? Os preguntaréis. Yo también me lo pregunto. ¿Qué hacemos? Este pez está aquí, pero no es obligatorio que se vaya a quedar aquí. Lo mismo digo con este. Podemos meter nuevas cosas. La hormiga la quiero suicidar, pero congelo cosas para que me salga más raro todavía lo que estoy buscando. Creo que voy a... Macho, tío. ¿Qué tiendas son estas? Es un poco arriesgado, pero podría poner un elefante delante de este. Vamos a hacerlo, que es lo peor que puede pasar. Sin embargo, si me salen algunas alternativas o esto, lo haré. No quería bufarte a ti, quería bufarte a ti, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto sí que le va a bufar a él. Así que me parece mejor idea. Esto es dinero. Me gusta el dinero. Y a ti te voy a resuicidar. Así que perfecto, el turno siguiente está decidido. ¿Y al pez será quien le ponga la miel entonces? Posiblemente. Entonces sí que me quedó el pez. Congelemos toda la tienda. Me encanta congelar toda la tienda. Tengo un plan. El plan quiere decir que necesitamos dinero. Siempre. Siempre que salga un cisne casi siempre lo voy a comprar, porque el dinero nunca va a ser malo. Bien, perfecto. Búfaros todos. Hay que ponerle armadura a ese papagallo si queremos bufar al canguro más. Y también a lo mejor al canguro. Oh, interesante concepto. Este elefante no está garantizado su estancia aquí. Tendría que haber bufado a estos dos. Fallo mío. Dije que el pez no tenía garantizada su estancia, ¿verdad? Veremos lo que ocurre en el turno siguiente, pero... El cisne sí tiene garantizada su estancia. Así que la miel es para él. Ahora veamos lo que ocurre por ahí delante. Necesitamos armaduras mínimo de ajo. Una tortuga también me molaría que saliera, pero no me salen tortugas nunca, porque el juego está enfadado conmigo. No sé por qué. Ahora, necesito más vida que en ese papagallo para que funcione esto que estoy haciendo del elefante. Bastante más vida. Porque si no, no aguanto mucho tiempo y al fin y al cabo no vale para nada. ¿Sabes lo que molaría? Un caracol. Ahora que hemos perdido. Jo. Jo. Este elefante no pertenece aquí. Este elefante es demasiado. Eso es bueno. Ah, ahora estás empezando a hablar mi idioma. Siempre podemos asesinar a esta tortuga. Quiero algo de comida. La ensalada es buena, pero es arriesgada porque puedo bufar a alguien que no quiero. Ahora mismo lo ideal sería seguir bufándote a ti. Y creo que ya me pueden salir peras. No me salen peras. Quiero garantizar que tú dures más de un turno también. ¿Dónde están los ajos? ¿Qué ha ocurrido con los ajos? ¿No había ajos en este juego? El único problema de la tortuga es que cuando el primer ataque no recibo daños. Lo cual no activa su pasiva. Pero bueno, activa la de atrás. Que tampoco pasa nada. Suficientemente bien. Ah, tío, venga. Eso está prohibido. No se puede tener tanta folla. Yo cojo arañas y me dan mierda. Ha salido un buey de la araña. Justo detrás de la abeja para chetarse. Venga, hombre, tío. No se puede tener tanta suerte y aún así encima perder. Exijo un recuento de votos. Aunque haya perdido. ¿Cómo se puede tener tanta folla? Uh, esto empieza a ser más tentador. El nivel 3 se acerca y te digo más. Seguimos sin armadura, pero bueno. Qué interesantes bufos. Oye, ¿sabéis lo que no me ha salido desde el principio? Que es la primera mascota de nivel 3 que me ha salido. Efectivamente, otro canguro para bufar. Hubiera estado bien. Hubiera estado interesante. Ahora. Nadie está a nivel 2. Eres inútil. Tú podrías ser útil. Pero ya veremos. Ok. Más dinero es más mejor. Pero ¿sabes qué? Tendría que haber cogido un conejo que no me ha salido en toda la tienda, yo creo. Hubiera sido muy útil con todas las peras que de repente están apareciendo. No sé yo el futuro que tiene este equipo, pero por suerte era de prueba. Era de prueba, era de prueba. ¿Por qué tienes puesto en primer lugar a un jirafa? ¿Es tecnología nueva que no he descubierto yo todavía? No, ¿a quién está bufando esa jirafa? ¿Y por qué le estás pegando al enemigo que no se favorece? No entiendo, y no entiendo cómo me ha ganado tampoco, un equipo que estaba colocado al azar. Tenía mejores estadísticas. Vaya, 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 vaya. Oh. Voy a morir. Y quiero todo esto. No voy a poder esperar que el pez... Si el pez se convierte en nivel 3, bufa todo el mundo, pero es que no voy a poder... Tú estás todavía con estadísticas base, macho. No me lo puedo creer. Esta partida está perdida, y quiero quedarme con esta mascota. Es que esto es... Esto es lo peor del mundo. Si sobrevivo, podemos hacer una transición rara ahí. Pero creo que estamos jodidos, pero muy jodidos. Bastante, bastantillo. Muy poca escalada. Parte buena, invocaciones. Solamente me quita 4. Un equipo de invocaciones es bueno para que se buffen estos dos. Es lo único que me puede buffar ahora mismo. Ya que son enemigos debiluchos que pueden ir bufando, pero ya se acabó la gracia. Me temo que aún así perdemos. Buen trabajo. Era de prueba. De prueba, de prueba. Esta no vale. Empezamos otra vez. Hola. Vamos a jugar con las mascotitas y definitivamente hacer predicciones. Pero vamos a seguir haciendo desafíos extraños que me van a causar que muera, tristemente, con 3 victorias solamente. 7 rondas o más cada vez parece más sueño imposible, macho. He tenido 3 victorias en esta. Joder, tío. Estas tiendas también. También, también. A lo mejor tendré que comprar caballo porque seguro que me han dado otro caballo aquí. No, pero tampoco es mucho mejor lo que me han dado. Dame un cerdo. Que luego venderé. Pero así no vale. No vale. Bueno, su equipo tampoco es muy bueno. A lo mejor me paso a Pay to Win otra vez para variar un poco. Para intentar hacer partidas más o menos normales. Bueno, empate no pasa nada. Compra uno de estos, uno de estos y... ¿Sabes qué? Por el reroll puede que funcione, puede que no. Prefiero... El pez tiene más posibilidades de quedarse a lo mejor en este equipo. No estoy seguro. No me están gustando mis tiendas nada. La culpa son de las tiendas, no mía. Definitivamente. Gracias, abeja. Algo, por lo menos iré empezando. Un poquito. Poco a poco. Mientras no perdamos todavía no pasa nada. Pero cuanto más avancen las rondas, más arriesgado para todos los involucrados. Especialmente yo, tío. No me den ninguna mascota repetida. No vaya a ser que me lo crea. A estas alturas voy a tener que... Depender de... Arañas. Como ninguna de estas. Eh, ¿tú por qué sigues aquí? Fuera. Voy a meter un dodo para bufar a qué. ¿A qué estás bufando? ¿Para qué has venido? No comprendo a mi propio equipo. Estos equipos van a ser un poco raros, pero... ¿Por qué no? Os dame otro dodo, no tiene huevos. ¿Hay alguna otra cosa que podría estar haciendo? Vamos, palante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque me maten al dodo, realmente lo que quiero es para que bufea al elefante, que ya quita bastante de por sí. Bueno. ¿Cómo redondea esto el número? ¿Es 4 o 5 el ataque que va a tener ese elefante? 5, redondea la alta el 1,5. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué tiene tanta vida esa foca? ¿Cómo es posible? La verdad es que prefiero al dodo, porque este elefante no es seguro que se vaya a quedar aquí. Fuera. Dentro. Búfame a alguien de forma aleatoria. Araña. Ahora te cambio por una araña, pero es que... No tengo ni mascotas de nivel 3. Ahora cuando las mascotas de nivel 3 puedan venir, suicidaré a la araña también y a ver qué otra cosa me dan. Pero esta partida está saliendo regular solo. Mira cómo me gustaría tener eso que me da dinero ahora mismo. Como que tampoco tiene más estadísticas. 3, 3 para empezar. Pero estas partidas van a estar perdidas. Dame caracoles. Necesito caracoles. ¿Podemos intentar hacer un caracol de nivel 3? No, no. Dame ratas, por supuesto. Es definitivamente lo que quería. Mi primera mascota de nivel 3 va a ser... Bestia la mierda. Porque ahora mismo no cuenta. Esto lo necesito. ¿Me estás mandando algún mensaje, juego? La acepto el desafío. Me voy a quedar ese caracol. Hemos dicho que nos quedamos la primera mascota de rango 3 que nos salga. Vamos a ir a caracol. Lo malo es que solamente puedo perder una vez más. Me tienen que salir como 5 caracoles en la siguiente tienda para poderlo llevar a nivel 3. Y que además me bufe. Lo cual no tiene ningún puto sentido. Supongo que tú te puedes quedar esto. ¿Qué hago? ¿Qué es este equipo? ¿Qué demonios es este equipo? Este equipo no es nada. Nadie está a nivel 2. No nos podemos especializar en nada. ¿Tú cómo tienes un castor a nivel 3, básicamente? ¿Cómo es posible? Claro que nadie va a castores. Nos ganó nuestra propia abeja que no tuvimos. Esta partida está maldita completamente. No puedo quedarme contigo. Tampoco realmente puedo quedarme contigo si quiero avanzar. Vamos a tortuga. Aunque la tortuga ya la tengo. A nivel 3, ¿sabéis? Creo que debe ser la única. Este dodo podría ser bueno, pero es demasiado tarde para ti. Es 100% demasiado. Este a la porra. Ahora apareces. Que quieras que no. Si llegas a comprar muchos caracoles y el caracol sube de nivel mientras lo compras, los caracoles de nivel 2, nivel 3 te dan... Creo que es 4, 2, y 6, 3. Pero subir un caracol a nivel 3 es complicado. Estas dos partidas eran de prueba. La segunda también era de prueba. Eran todas de prueba. Hoy no es mi día. El juego está haciendo trampas. Está amañadísimo. Joder, tío. Qué 10-8 tienes ahí en medio. Estamos un poco jodidos. Y quitarle vida... Ese 10-8, tío. Ese 10 puto 8. ¡Una! De 3 hemos pasado a 1. ¡Guay! No, no he ganado. Para nada, vamos. Ha sido... Súper desastre. Por si lo he entrado en una de las peores partidas jamás vistas. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Votar! Ahora votaréis que no pienso ganar. Que lo sepáis. Lo estoy haciendo aposta para que perdáis las sardinas de apuestas. No, yo no lo estoy haciendo aposta. Mira con lo que estamos trabajando. El pez me puede servir, pero lo demás no. Vale. Hemos podido salvar un poco la situación... Luzhans. Menos mal que por lo menos la primera votación no fue votación. Esto no puede ser. Por cierto, tenemos el mismo equipo, pero a él le han dado el buffo en mejor orden. Por lo tanto, perdemos. Buen trabajo. Buen trabajo. Dos cerdos y un castor. El castor lo puedo comprar porque luego lo puedo vender. Por no arriesgarme a no comprar nada en una tienda porque si no la segunda tienda puede ser peor que la primera. Por fortuna, esta vez pinta mejor. A ti no te voy a comprar. Vamos a tirar la miel ya directamente. Esto es mejor equipo. Por fin. Una tienda más o menos decente. Tenemos para escalar, para subir de nivel, la del nivel 3 ahora. Lo cual es bueno. Igualmente, vamos a perder esta. Hemos perdido dos vidas, pero no pasa nada por perder los dos primeros combates. Técnicamente todavía podemos sobrevivir tres rondas más. Bueno. ¿Qué me vas a regalar? Un perro, ¿eh? Tenemos que ir a invocaciones. Tenemos que ir a invocaciones. La parte buena es que a ti te puedo vender. Buffa al perro. Gracias, gracias, gracias. A ti te tengo que suicidar en breves. Hay que invocar a lo que sea. Así que, ¿por qué no invocar a lo que sea? Y luego a lo mejor trabajamos en base a ello. A lo mejor puede haber vendido y comprado a otro. No, no en esta tienda. Una píldora me gustaría. Esto siempre es bueno comprarlo porque buffa a alguien. En principio este orden está bien. Tengo que poner al pez delante del perro para que el perro se buffe también una vez más dentro del combate. Lo había olvidado. Siempre lo uso a invocaciones de la tienda. Vamos a perro. Vamos a perro. Perro no debería tener el logro del perro todavía. Aunque he intentado ir a perro algunas veces, nunca me ha salido bien. Lo cual tampoco da muchísimas esperanzas. Pero esta está ganada. De sobra, deja de invocar cosas. Te va a dar lo mismo. Dame una victoria, juego, por lo menos. No te pido muchas. Hombre, siete me estarían bien, pero... ¿Dónde está mi asesinato de gente? ¿Quién sobra en este equipo? Tú sobras en este equipo. Tú entra para acá. Búfame al perro. Tú entra para acá. Búfame al perro. Y búfame al perro. Gracias, gracias. Pero si coges algo de ataque tampoco pasaba nada. Esto podría ser bueno para poner aquí delante para quitar más vida en el primer ataque y asegurar una muerte en estas primeras rondas, la carne. Pero voy a suicidar a esta hormiga para dejar otro hueco enseguida. Interesante. Comprar. Cinco me deja con... Dos. Sí. Vendo. Me quedo con tres y compro a ti para que buffes a la gente. Pero prefiero que buffes en este orden. Ahora espero que no buffe esto a ti. Vale. ¿Esto tiene sentido? Puede. Vamos para allá, pero tú vas a... Vosotros dos sobráis. Pero necesito dos píldoras. No quiero venderos. Quiero píldoras porque así buffáis a alguien más cuando vayáis. Sabía que ibas a buffar al que no tenías que buffar. Es que es obligatorio. Diez cuatro contra dos caballitos, pero tiene bastante ataque. Empate. Elefante delante del pavo. Ese elefante está vendido. Ese elefante solamente ha existido para buffar a mi perro. Además, no me superenamora el elefante. Ahora, el buey es otra historia. Necesito suicidar gente. No me importan los animales que aparezcan aquí. Quiero píldoras. Aunque a ti si te vendo me das uno de oro más. Eres bueno para ser vendido. Necesito comprarte y venderte porque eres muy eficiente gasto de dinero. ¿Dónde están mis píldoras? Hostias. No se va a buffar el perro una más que una vez. Pero es que esto merece mucho la pena sacarlo ya, la verdad. Y aunque el pez esté aquí esperando... Esto lo prefiero. El buey es muy muy útil. Ok, de todas formas, si me salen más perros para buffar a mi perro, tampoco pasaba nada. Y si me dieran alguna píldora, tampoco pasaba nada. Te iba a decir otra vez. Jo, tío. Bueno, da igual. Menos mal que el de atrás ya tiene armadura de melón. Pero a la gente, a mis contrincantes, siempre les salen las mejores invocaciones de los... Por uno de vida. A mis contrincantes siempre las arañas les dan los mejores animales. A mí me dan caracol, como antes. Por ejemplo, hablando de caracol... Tío, esto es... Se está pasando de castaño oscuro. ¿Dónde están las píldoras? ¿Dónde están las putas píldoras? Juego. Juego, gracias. Esto puede ser bueno. Te voy a poner aquí delante porque no puedo sacar nada más ahora mismo. Sí, pero es que necesitaba suicidar a eso. Porque la grandísima ventaja me activa el hueco de nuevo. Era obligatorio, por Dios. ¡Maldición! Para buscar una píldora. Cuando no las quiero no saben otra cosa. Van a hacernos la del pez globo. Bueno, no pasa nada porque me ha atacado justo a quien me tenía que atacar, al que me bufa. Uff, por los pelos, por los pelos. Buen trabajo. Menos mal, menos mal. Estamos remontando, remontando. ¿El perro merecía la pena? El perro merecía más la pena cuando era rango 2 porque era más común. Ahora que es rango 3 es más raro que un idem pero verde. Y eso no es bueno. Búfame, búfame. ¡Oh, interesante! Como no voy a poder comprar más de una mascota, vamos a integrarte en el equipo. Bienvenido, por el momento. Que campees 8 al último enemigo no está nada mal. Luego te venderé, pero... Ah, porras, tienes que aparecer delante para que me bufes de nuevo al buey. Casi lo olvido, casi la lío. Famosamente siempre me ha gustado, y definitivamente con un buey siempre me ha gustado una mierda de estas, coño. Un cervatillo. Un ciervo. Y a lo mejor asesino a este cocodrilo solamente para que me siga bufando al buey, ¿por qué no? ¿Sabes qué molaría? Otro perro. ¿Por qué no hay perros? Ah, podría poner el pez delante tuyo. Tiene más sentido. Es verdad. Como lo puse aquí antes porque quería darle el bufo del flamenco, ya no lo cambié de sitio y no me estaba fijando en el pez. El pez lo había borrado de mi mente. Tiene más sentido que este ahí atrás. Tenéis toda la razón. Lo he olvidado. Por suerte, esta vez estamos más o menos escalando. Ni siquiera estoy usando al perro que realmente es el que está escalando. También te voy a decir, te voy a suicidar. O sea, garantizado. Ponte aquí delante. Lo cual... Ah, pero, 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 pero el poncho. Te vas a quedar atrás de todas formas porque es que el ciervo va a hacer lo mismo, pero mejor. Y te digo más. Que te den por culo. ¿Para qué elegir pudiendo tener estas dos cosas? No, sí, tal vez. Ahora, hablemos de... No puedo vender nada. Y eso es un problema teniendo un perro. ¿Sabes lo que me molaría? Que me diera un segundo, tercer, cuarto perro, etcétera. El puñetero perro, que lo estoy subiendo, pero no ha llegado a atacar, yo creo, en los últimos combates nunca. No puede escalar. Jo, tío, me gusta todo. Esto podría ser interesante para el ciervo. No, problema. Esta jirafa se va a tener que ir, no... Si quiero de verdad bufar a este perro... Esta jirafa se tiene que ir, también te digo. Creo que ahora mismo mi buey ha escalado mejor que el perro. Aunque el perro tenga más estadísticas... Realmente no, porque siempre tenemos dos ataques garantizados delante nuestro. Dos muertes de aliados delante nuestro, por lo tanto, otros cuatro de ataque. Así que yo creo que realmente el buey va a hacer más que el perro. Por lo tanto, creo que el equipo de compra-venta se ha acabado. Aparte, ni siquiera he podido tener... Un filete al ciervo es mejor ya, pero en su ausencia le puedo dar un... Carne con hueso. Para que quite más en su primer ataque y a ver si mata a uno antes de morir. Creo que... Aunque me voy a quedar al perro porque quiero subir a nivel 3 a ese perro... Realmente el que va a hacer daño va a ser el buey. Que es el que lo está haciendo, de todas formas, ahora mismo ya. Ese ha tenido la misma idea. Pero por suerte no me va a quitar vida. Poner a la mascota de delante con carne. ¡Ahora! ¡Hostias! Ese bufo es peligroso. Por suerte tenemos mucho ataque. No vida, pero ataque sí. Y el perro sigue mirando cómo ocurren las cosas mientras siguen sin salir perros, tío. ¿Dónde están los perros? Nadie lo sabe, de hecho no tengo ninguna mascota repetida. ¡Ah! Amigo mío. Interesante. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Podemos chetarte a ti. La verdad es que es mejor chetar a la jirafa, pero quiero que mi perro suba a nivel 3. Quiero que mi perro suba a nivel 3. Quiero que mi perro suba a nivel 3. Pero no estoy invocando a nadie y no lo voy a invocar ahora mismo por el momento. Así que mi jirafa va a subir de nivel en el siguiente turno con este chocolate. Me da igual. ¿Qué le den al perro? Quiero ganar unas cuantas victorias más, por lo menos. Que ya está feo. Las últimas dos partidas fueron ridículas. Ups. Bueno, da igual. Mi ciervo está para convertirse nada más. Mi ciervo está diseñado ahí para morir. Uf, ese pez es muy gordo. Perro, lo has intentado. Pero no has podido. Y ahora estamos en letal. Solamente tengo cuatro victorias. Tampoco es... Ahora tenemos el dilema. ¿Quién quiere subir? ¿Quién quiere subir? Porque también puedo subir al buey. ¿Quiere subir el buey? ¿Quiere subir el ciervo? ¿Quiere subir la jirafa? La verdad es que si subo a la jirafa, técnicamente estoy ganando más estadísticas a la larga. Me temo. Soy muy... Soy un fan muy acérrimo de... Ciervo y encima con chili delante para que garantizamos quitarle 10 a la persona de ahí atrás. Así que no puedo no hacerlo. Estoy obligado. ¿Ves? Por lo menos, mira, matamos al tonto de atrás y al segundo le quitamos... Le dejamos a 13 de vida. ¡Qué mamón! ¡Te odio! ¡Qué campeo! Al que menos vida tiene, ¿verdad? ¡Joder! ¡Escuadrón suicida al ataque! Ahora, esa carne casi me la lía. ¿Por qué la gente ha empezado a poner? ¿En medio de los escuadrones? No es la primera vez que lo veo. A los... Joder, a los tíos estos. A los tejones. No tiene sentido. Nada más que estás suicidándote tú a ti mismo. Menos mal. Esto también es interesante, pero... Pero no. Esta vez no. Tienes que bufarte. Pero esto puede ser sorprendente. ¿Por qué no? Una carne ahí en medio. Si no perdemos esta partida, la cosa pinta bien. Menos mal, han gastado la equipación alante. Y esta vez no me han campeado, pero... Espera, espera, espera. ¿Cuánta vida tenía mi perro? 16 de daño. Quita el mamarracho del cocodrilo a nivel 2. Yo creo que no he tenido un cocodrilo a nivel 2 ni a nivel 3 jamás. Porque son bastante raros. Mascotas ya de rango 5 o 6. Me cuesta mucho subirlas. Y tú tienes dos mascotas de rango 5. No, el jabalí es de rango 6 incluso. Pero bueno, tenemos ataque. Por favor, jodió. Me ha matado justo. Hemos perdido. El perro no ha hecho nada. Ha conseguido morir de un campeón increíble de 16 de vida. Y me he quedado con 5 victorias. O sea que no han sido siete ni de coña. Cómo están costando tanto las cosas últimamente. No hay marcha. Buen trabajo, otra derrota. Vamos a tener que volverlo a bajar a seis victorias, tío. Siete victorias parece que es mucho. Bueno, ni siquiera hubiera llegado a seis, pero... Jo, tío. Nunca he ido a hacer dos. Con un buen motivo. Son cerdos. Sirven para venderse. Que le den por culo. El peor equipo jamás. Porque solo tengo uno de vida. Cualquier enemigo me mata. De hecho, si tienen un mosquito me matan a un cerdo garantizado. Me da igual todo. Vamos a cerdos. Vamos a cerdos. A los tres cerditos. Esto no va a ayudar. Esto es otra derrota. Vamos a morir. Esta vez he apostado que ganas. Sí, pues. Mira. Dos cerdos. Pueden matar a los tres cerdos antes de empezar el combate. Me han hecho un perfect. Maravilloso. Digo, los mosquitos me pueden matar de una, efectivamente. Pa, pa, pa. Además, han disparado a distintos. Porque pueden disparar al mismo varios. No. Todos muertos. Espera. ¿Sabéis qué puedo hacer ahora mismo? Puedo hacer un cerdo de nivel tres ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Adelante, cerdos. ¿Qué es esta partida? ¿Qué son las partidas de hoy en general? Esto no vale. Es una conspiración. Cerdo. Lo bueno es que bufar el ataque no ha servido de nada. Esta partida vamos a ganarla. Gracias a que los cerdos tienen mucho ataque, aunque nada de vida. Los cerdos ganan. Son imparables. Siempre confíe definitivamente. ¿Oveja? ¿Puede? Omega cerdo. Oye. Qué interesante. Menudo combo me acaban de dar. Así con la tontería. Y dinero, gracias. Los cerdos liderarán el combate, sin duda. Esto me lo voy a guardar. ¿Sabes qué? Creo que voy a pasar de la miel. Puede que no sea el momento de la miel. Sin embargo, sí va a ser el momento de hacer esto. En el siguiente turno. El... El este me ha traicionado. ¿Tú qué haces delante? Porque tienes bastante vida. Tiene sentido. Vale, y bastante ataque. Ahora el super cerdo del infierno se vengará del mundo. Vamos a por ellos. Ahora puede que remontemos. Tenemos un equipo con la tontería, después de todo. Somos solamente cuatro, pero ¿quién necesita más? Ahora somos otra vez cuatro. Así que en realidad éramos seis. Eso nos lo esperaban. Y vamos a sobrevivir con uno de vida. Buen trabajo. Buen trabajo. Si llega a tener mosquito... O sea, si llega a tener abeja, empatamos. Oveja y buey por el cerdo al final. Sí, me ha salido bien la jugada con la mamonería. Pero ¿saben lo que es más divertido que tener oveja y buey? Voy a hacer esto. Hacer esto. Buffar a estos dos. Que me interesa buffar a esos dos. El cerdo a nivel tres ¿para qué sirve? Porque cuando lo vende, se vende por tres de oro. Literalmente no vale para otra cosa. Hombre, lo bueno es que ahora como lo hemos subido a nivel tres, tiene ocho o seis de estadísticas, que no está mal. Lo voy a hacer, me da igual todo. Estoy loco. Y os vendo por uno y os vendo por dos. Ahora, podía ahora haberos vendido con gente mejor en la tienda. ¿Por qué no? Estamos locos. Puedo hacer un reroll más porque esto no me gusta. ¿Otra araña? Sí, venga. Todos locos. No hay miedo. Voy a invocar gente de nivel tres a base de suicidar arañas. Eso no se me va a olvidar nunca. Hay que matar a todas las arañas con píldoras. El equipo más raro del universo. A por ellos, cerdo. Le tienen que salir cosas más o menos buenas. ¡Oh, no! Bueno, da igual. Pero aún así la araña me está intentando traicionar, como siempre. Pero esta vez no. Tengo al buey detrás. La mía de araña viera está bien. ¡Qué mala! Mira. Guay va. ¡Oh, bonito conejo! Conejo es igual a bueno. Podemos hacer una build de comida. Relativamente fácil. Vamos a hacerlo. Además, tú también me vienes bien en este equipo. Tú estás muy delante. Vamos a tener que ponerle miel a nuestro cerdo, ¿sabéis? Tenemos que hacer un cerdo a la miel. Eso me va a hacer bastante bueno. Bueno, el problema es que se tuviera... Tenía que haber comprado antes al flamenco y suicidarlo. ¿Por qué no he comprado antes al flamenco y lo he suicidado? La miel en la araña también hubiera estado bien. No, no tan bien. Ya que te hacen falta más huecos. Necesito quedarme a este cerdo. Esto es una mala jugada. Hasta que no sea tan mala jugada. Porque si voy a hacer build de comida necesito dinero. Esto... Esto me hace falta. Esto también me podría hacer falta. Y a quién sacamos aquí delante. A quién sacamos aquí delante. A ti te sacamos aquí detrás. Pero ya no estoy yendo solamente a comida. El cerdo tiene que quedarse. Estamos yendo a buey, pero estamos yendo a cerdo realmente. Quiero ganar con este cerdo. Quiero ganar con este cerdo. El cerdo me da la victoria. Y lo sabes. Se viene el caracol de nivel 3. No, esta vez no. Aunque alguna vez habrá que intentar hacer caracol de nivel 3. Pero eso es lo más loco del mundo. Mucha invocación. Pero... Vas a ganarme mamón porque tienes armadura. Qué mamón. Y de nivel 2. Y ahora ya duele. Me quedan dos vidas solo. Ok, ok, ok. Lo primero es lo primero. El cerdo es indispensable. Además, le dan más vida. La armadura ya vendrá en el futuro. La comida dirigida también es buena cosa. Estoy guardando esta armadura. Pero ¿para quién es esta armadura realmente? ¿Para ti? ¿Para el canguro? Es el único que realmente la puedo usar. Y quiero comida dirigida. Aunque a lo mejor pueda haber una pequeña posibilidad de conseguir... Una pera ahí. Hay que aprovechar a mi conejo. Porque siempre puedo comprar al conejo y luego no lo aprovecho todo lo que debería. Buen cerdo. Cumplirá su misión. Qué capullo. Justo me mata. Pero no pasa nada. También otra miel nos haría falta ahí atrás. Porque siempre me mola tener miel atrás. Aunque no es lo mejor del mundo. Esto es lo mejor que podía haber pasado. ¿Cómo de cazao estoy ya con esta jirafa? Porque si esta jirafa sube a nivel 2 es bueno. Porque me buffa 1-1 aquí. Pero es que 3-3. 3-3 es 3-3. A la mierda la jirafa. Es lo que estoy pensando. Sí. Lo sé. Lo sé. En el siguiente turno. Vamos a darle un turno más a esto. Vamos a darle un turno de oportunidad más. Pero en el siguiente turno se va la jirafa a la porra. Esto es bueno. Vamos a hacer super cerdo. La gente se arrepentirá de haberse burlado del cerdo. Además es cerdo a la miel. Tiene que estar bueno. También te voy a decir. Ese pez está más cheto que nuestro cerdo. Y esos dos camperismos que nos han hecho han estado también un poquito feos. Por suerte. Buey. Seguido de canguro sigue estando cheto. Aunque sigan estando los dos a nivel 1. ¿Sabes? Me hubiera gustado perder. Porque así además meto al caracol. Meto al caracol. Pero no es el momento. No es el momento del caracol. Es el momento del mono. Que se quede aquí atrás. Que tiene menos estadísticas. Y de dar de comer a la gente. Justo los dos que no quería. Buen trabajo. Jo tío. ¿Qué es esto? Píldora esta vez no. No te voy a congelar. Pero tal vez debería. Ya verás como va a bufar a la gente. Que no. Necesito comida dirigida. No comida así a random. He pasado de ese pingüino. A lo mejor el pingüino hubiera sido mejor que el conejo. O incluso con ese nivel 3 y ese nivel 2 que el mono. Lástima. No podemos matar a dos personas con él. Esta la vamos a perder. Me queda una vida. Y cinco victorias solo tío. No es posible. No podemos perder esta partida. Está prohibido. Oh. El gato negro la verdad es que me da exactamente lo mismo. La verdad es que mejora la comida. Podríamos hacer build de comida. Pero no tengo el dinero necesario para una build de comida de verdad. Podríamos hacer 3 red roll para ver si nos sale algo bueno. Podríamos intentar sacar un poquito de daño de debajo de las piedras. Vamos para allá. Tenemos que hacer 7 victorias por lo menos. El cerdo a nivel 3 lo tengo. Por lo menos que nunca lo tuve. Porque quién hace un cerdo a nivel 3. Nadie hace un cerdo a nivel 3. Ese escorpión me da miedo. Porque adiós armadura. Y ahora me mata. Por suerte la gente de atrás solamente son gente que bufa. Igual que el mío. Pero el mío tiene chili. Que no ha servido absolutamente de nada que tenga chili. Pero uff. Por los pelos. Una más. Una más. Hay que ganar. Una más. Escorpión. ¿Qué opinas tú de esta situación? Un escorpión siempre es buena cosa. Un bufalo hubiera sido bueno ya que tenemos un nivel 3. Pero no. Sustituir mono por escorpión es la cosa. Ya hay escorpiones en juego. Ya me he enfrentado a un escorpión. Así que es muy probable que hagamos escorpión contra escorpión. Alternativamente 3 estadísticas más estaría bien. Pero tener al escorpión delante sería también tecnología anti-escorpión. No estoy seguro de qué hacer. No estoy... Subir de nivel al escorpión daría lo mismo. Ahora podría poner dos escorpiones uno detrás de otro. Lo primero es lo primero. Esto seguro. Buen trabajo. No, no voy a ir a escorpión. No debo a ir a escorpión. Hay que confiar en este equipo. Cerdo, te tengo que bufar. Por favor que no haya un escorpión delante. Literalmente me jodería vivo. Y ahí está el escorpión. No. Menos mal. Bien. Este equipo deberíamos ganar con absoluta garantización. Vamos, está garantizado qué clase de equipo es este. Tú, de repente... Es como un... Si de repente tuviera un equipo de nivel 3. Es de la tercera ronda. ¿Qué ha pasado ahí? Ha vendido a todos sus... Ha vendido a todas las mascotas. Y luego han vuelto a comprarlas. Bueno, por lo menos hemos garantizado la victoria. Toma más peras, por favor. Interesante siempre. Interesante siempre, pero no. Necesitamos comida. No de este tipo de comida. Segundo mono. Seguido de un tercer mono. Está bastante, bastantillo bien. Ahora. La miel y la vida extra la verdad es que cumplen la misma función. En el caso del cerdo. No hace nada especial el cerdo para merecer vida extra. Si hubiéramos tenido al escorpión, sin embargo... Lo voy a guardar. Porque un escorpión con vida extra es una guarrada. Y me encantaría hacerla. El visón es muy tarde para ti. Es demasiado tarde para ti. Estamos en letal. No voy a poder coger este visón, por desgracia. Aunque tengamos un 3-3. O sea, un nivel 3 para que suba 2-2. El F-Stake al mono no hubiera estado mal. Ese mono lo más seguro es que le vayan a campear. Muchos enemigos atacan al final o al enemigo que tenga menos vida. Ese mono va a morir. Así que es tontería comprarle el filete, yo creo. Pero por lo menos hemos ganado. Más de 7 por una vez. O 7. Con 7 me vale. No necesitamos más de 7. Con 7 me sirve. Pero vamos. Hijo de perrilla. No me lo puedo creer. Por 1 de vida. 7 justas. Necesitamos esas 10 victorias con el cerdo. Hubiera sido bonito tener Time-Man en la pegatina. Sea como fuere, por fin. 7 rondas ganadas. Con el cerdo. Lo del escorpión con vida extra no lo entiendo. Es fácil. Escorpión con vida extra. Enemigo con melón. Muere el escorpión. Pierde la vida extra. Pierde el melón. El enemigo. Vuelve a salir el escorpión porque tiene vida extra. El escorpión de base viene con matar de una. Por lo tanto, en el segundo golpe es cuando mata de una. Así garantizamos que el de adelante muere garantizado seguro, salvo que le campeen por ahí antes. Escorpión con vida extra es una cosa que me gustaría hacer, pero nunca tenemos la suerte de que me salgan los escorpiones suficientemente temprano. Siempre me salen súper tarde. Siete victorias o más de nuevo, venga. No es el mejor equipo del mundo. Si hubieran sido tres cerdos, a lo mejor. Sin embargo, los cerdos han decidido que quieren volver a ser parte de nuestro equipo. Venga, vale. Vale, pero no garantizo que esta vez te quedes. Vamos a ser las setas. Vamos a confiar en que nos saldrá escorpión con vida extra. ¡Eh! Ese también está haciendo la del cerdo, ¿no? Que alguien le detenga. Es que tiene mucho ataque, pero empate. Patos no sirven literalmente para... De hecho, esta tienda no me sirve literalmente para nada. Vesta la porra, tío. Cómemelo, huevos. Pez, te vas a quedar tú la miel. No confío en los demás. ¿Qué clase de equipo es este? Un mal equipo. Si me sale un tercer cerdo, tenemos que volver a hacer la del cerdo. No quiero volver a hacer la del cerdo. Adiós, cerdo. ¿Ves? Por cosas como esas, por lo menos para empezar. Gracias, adiós. Los cerdos han venido para quedarse. Nueva meta. Hemos descubierto la nueva meta. Solamente cerdos. No hay tercer cerdo, por suerte. Pero no hay tercer nada. Y no quiero hacer hormiga. No quiero hacer hormiga grande. No es buena cosa. No me bufes al cerdo, tío. Lo tiene que haber vendido antes. Este equipo está volviendo a ser un no sabemos qué es nuestro equipo. Así que... No hay una sola araña que me haya dado nada bueno nunca, eh. Es una partida de tejón. Lo sabía. Pero adelante, cerdo. Otra vez. De hecho, tengo que ir con cuatro a esta partida, tío. ¿Qué cojo? Me retiro. Me voy. A mi casa a llorar. Eh, a lo mejor tejón con detrás dodo sería una cosa novedosa. Al fin y al cabo, que muera el dodo me da igual. Esta partida es imposible ganarla. Madre... Imposible. No puedo librarme del cerdo. ¿Tejón? Eres mi nueva línea trasera. ¿Cerdo? Ya veremos. ¿Soy yo el que está viendo estas mascotas que me están dando? No soy el único, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vender? No. Vesta la mierda, juego. Él no vendió al caracol ni al cerdo, porque digo, si es que, ¿qué hay para sustituir? ¿Qué puedo hacer con estas mascotas? A estas alturas, nada. El erizo me va a fastidiar ahora mismo más que lo que me va a favorecer, aunque se hubiera cargado a ese... Otra vez otro equipo suicida. Vámonos. No sé lo que hacer en esta partida. No tengo ni idea. Vida me gusta. Vale. Fuera. Fuera. No es partida de cerdo. Ya lo dije antes. No es partida de cerdo. Y no era partida de cerdo. Es partida de... Conejos. Y comida. Esto cambia ligeramente las cosas. Ok. Vamos a ir solamente con 4. Vamos a ir solamente con 4. Estoy muy loco. Pero esto me va a dar doble de comida. Y luego más tejones. Muchos más tejones. Luego ya veremos qué introducimos aquí. Puede que esta partida la perdamos también. Y solamente me quedan 6 de vida. A lo mejor no es una buena partida que perder. Pero confío en mis... Pez con solamente 6 de vida. Esto no va a funcionar. No va a funcionar. Voy a matar... A dos... No voy a matar a un mamarracho nada más. Y ese va con caballo y perro y le funciona. Eh, mira. El caracol ha vuelto. Bienvenido de vuelta, caracol. Bienvenido de vuelta, caracol. Bienvenido de vuelta, caracol. Antes de fusionaros... Eso. De hecho, a lo mejor nos fusiono. No son muy malas estadísticas por ahora. Necesitamos dinero, necesitamos alguna cosa. Algún día me darán una tienda buena. Algún día para empezar. Y podremos empezar con buen pie. Pero han empezado todas las partidas con mal pie. Por suerte, ese... Estaba chetillo. Ah, ah, ah. No has dicho la palabra mágica. Esta vez no. Esta vez no. Hay que seguir ganando. Se puede hacer. Mmm... Oh, esto cambia las cosas. Cuando la foca esta come comida, le da buffa a dos aliados. Podemos garantizar que recibes comida. No voy a poder darte la otra ahora mismo, pero ya sé quién se va a buffar en este equipo. Si solamente esto... Hubiéramos podido decidir una estrategia un poquito antes. Mira, ahora me dan dinero. Es... es tarde. Pero es 11.4. Tenemos otro 11.6. A lo mejor podemos aguantar una ronda más y empezar a mover la maquinaria y dar comida a quien tenemos que darle comida. No sé yo si va a funcionar esto. Menos mal. Putos caballos, tío. Iros a la mierda. Gracias a Dios. Va a funcionar. Más vida del tejón tampoco es mala cosa. El tejón ahora mismo no es de importancia. Ahora mismo necesito buffarte a ti. Oh. Voy a hacer esto. Necesitamos... Buffos a Cholón. Mirad lo que merece la pena esta combinación. Espero que no sea demasiado tarde. Luego ya os fusionaré y ya te compraré. Pero es que... Ahora mismo que estés a nivel 1 me da igual. Hay que buffar. Hay que buffar. Uh, ese hipopótamo a lo mejor se podría integrar en nuestro equipo. Qué capullo. Dos bisones. Eso es muy buena idea. Tener uno de nivel 3 y meter ahí bisones a casco. Borro. Vi un equipo una vez que era eso. Un animal de nivel 3. Cuatro bisones. Aún así... Estamos remontando a base de comida. Esto puede merecer la pena o ser el ataque más suicida del universo. Nadie lo sabe. Comida para todos. Un delfín. Un cocodrilo. Ambos me gustaría que entraran en mi equipo. Más el cocodrilo que el delfín. Porque el cocodrilo es anti-tejón. Pero para eso tenemos que hacer hueco. También. Tú tienes mucha vida pero no mucho ataque. A lo mejor un dodo tampoco sería muy estúpido. O el escorpión, claro. El siguiente turno me hará decidir. Rinocelante, ¿qué hace? Cuando mata él a alguien, le dispara al siguiente por 4 de vida. Creo que iba escalando según el nivel suyo, claro. Uf, ahí tienen también cositas que me joden bastante. No te creas. Hemos empatado. Crees que has ganado pero no cuentas nadie nunca contra el tejón. Uf, por los pelos. Super por los pelos. Mega por los pelos. Confío en el cocodrilo. El cocodrilo me sacará de esta crisis. Incluso le voy a dar un poquito de comida. Porque haga un poco de ataque cuando llegue su turno. Ahora necesito una comida buena, una pera, por lo menos. Chili. Esto van a ser más estadísticas, ya que le da 2 de vida a 2 personas. Y si llega a caer en ti hubieran sido más estadísticas todavía. La cosa está muy precaria, muy, muy precaria. Vaya, él me va a campear atrás. Esto va a ser una desgracia. Uno de vida. Pero el puñetero delfín que ataca aleatoriamente va a tener la suerte de que le va a disparar a él. Ya verás. Tu puta madre. Qué mala folla. PONK 22. Quería yo campear por si la gente tenía lo que yo tenía en mi equipo, pero no. Por suerte el conejo, oye, sí, está bufadito. Le ha caído mucha comida destinada a gente aleatoria. Pero casi me la superlían. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto se compra sin preguntar. Siempre. Son muchas estadísticas, pero si llegué a aterrizar aquí hubieran sido más estadísticas aún. Esto también lo voy a comprar sin preguntar demasiado. Ahora. Interesante. Macho, siempre me salen muy tarde los gusanos. Los gusanos con una combinación de comida son muy buenos. Tenemos dos, cuatro, cuatro. O sea, dos, dos, dos. Más cuatro de vida más. O mejorarte ligeramente a ti. La comida siempre. La comida. Ay, ya ha caído a quien le tenía que caer. Gracias a Dios. Hace mucho que no te cae la comida a quien le tiene que caer. Vida extra al tejón. Vida extra al tejón. Pero podrían campearle dos veces en el mismo turno. Técnicamente una serpiente podría campearme dos veces en el mismo turno. Ahora. Vida extra al tejón. Lo que quiere decir es que luego va a quitar. Vuelve como nivel uno. No. Vuelve como uno, uno. Le va a quitar dos de vida a alguien después. Mejor que la abeja técnicamente es. Técnicamente sí es mejor que la abeja, es verdad. No por mucho, pero mejor. Te voy a llegar a quitar vida, pero me vas a matar. Maldito. Mucha armadura tienen por ahí. Joder. Estamos jodidos. Se acabó la racha. Ni con vida extra hubiéramos ganado eso. Cinco victorias. Cinco victorias. Porque al principio ha sido súper desastroso. Luego he remontado muchísimo, pero... Los motores para poder escalar han llegado súper tarde siempre. Siempre llegamos tarde a los sitios. Siempre llegamos tarde. Así no hay forma. No hemos ganado, ¿no? Lo voy a volver a bajar a seis, tío. Voy a volver a hacerlo a siete victorias. Pero... Estoy planteándome bajar a seis victorias, tío. No me encuentro nada más que equipos chetos. Y mis equipos es como... Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Tranquilo, tengo un cerdo ya. Pero que el cerdo no le importa a nadie. No suele ser la opción. Ok. No te voy a decir que no. Parece una tontería, pero esto no es mala cosa, ¿eh? Buffar a mis aliados. Tres foquillas de estas no están mal. Esta puede ser mejor de lo que parece. Además, tenemos un garantizado nivel 2. O sea, un nivel 3 para después, para el siguiente turno. Mucho camperismo y pocas nueces empatamos. Otro pez. No voy a sacar otra foca. Esta foca sí que la voy a fusionar por el motivo... ...de que no quiero que se buffen a sí mismas las focas. Y le voy a dar la miel, aunque técnicamente pueda subir ya de nivel. No estamos en el turno 3. Hay que esperarse siempre en el turno 3 para evolucionar... ...a la gente, para poder conseguir lo que estamos buscando. Quiero una segunda miel en principio, no. Tenemos dos posibilidades de mascotas de nivel 3. De rango 3, lo mismo da. Que no me den caracoles. Y si me dan caracoles, intento hacer un caracol de nivel 3. Estoy loco. Primera victoria. Poco a poco. Poco a poco. Esta tienda es la misma, no me engañas. Ovejas o... Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo voy a congelar. Si perdemos, lo saco. Pero hasta que no perdamos, no. Ahora... ¿Voy a ir a oveja? No puedo sacar a la oveja y al caballo a la vez, me temo. ¿Qué harían combo? No me convence nada de lo que veo. Vamos con la oveja, por lo menos. Me la han dado temprano. Intentemos aprovecharla. Tal vez haga falta una carne por aquí adelante. Esta partida debería estar ganada, ¿no? Sí, me salen las cuentas. Cuatro, perfecto. Estoy acojonado. Llevamos dos victorias. Esto es demasiada racha. ¡Ey! Mira quién ha vuelto. Gambas... No. Por favor, necesitamos algo mejor. Ok. Podemos usar esto, aunque al final no sé para qué congele la carne. Este mosquito debería estar delante de la... Tiene más ataque. Debería estar delante de la oveja, la verdad. Aunque la oveja en realidad son seis de ataque. También, porque cuando revive... ¡Mira! Ellos tienen ya build de comida. Y dinero. Y un cangrejo con trece de vida. ¡Qué cojones! Porque no me pueden salir esas cosas que me dan dinero nada más empezar. Vale, que hemos ganado, pero aún así. Él tiene mucho mejor preparado el futuro. Muchísimo mejor. Vale, ahora hemos llegado a las mascotas de nivel 3. Dodo. Intrigante. Si puede ser, vamos a intentar hacer un super ovejón. Esto está queriendo ir ahí. Lo está deseando. Pero voy a aguantar la tentación. No tenía que haber aguantado la tentación. Lo que tengo es mejor. Pero lo que tengo... Era mejor que esto ahí adelante, pero bueno. Ya que tengo más o menos vida, no hubiera muerto nadie. Podría fastidiar a build de invocación. Tenía que haberlo hecho. Me arrepiento de no haberlo hecho. ¡Ahora! Al final voy a hacer super caracol con la tontería, como se pongan tontos. Aún no hemos perdido ninguna vida y tengo dos caracoles esperando entrar en este equipo. Y esta partida tiene pinta de que la vamos a perder. A uno de vida le tenías que quedar, ¿eh? La vamos a perder. Por lo menos empatar el puto tejón. Sigo acumulando caracoles. Cuanto más tiempo pase, más caracoles acumularé. Esto fue de broma fuera de mi equipo. No sé si este dodo también realmente es lo que estamos buscando en este equipo, pero bueno. Una tortuga podría ser de utilidad. Tú podrías ser de utilidad también. A ver si lo subimos a nivel 3 a la foca también, que no sé si la he subido nunca y me buffa todo el equipo. Creo que sí la he subido a esa foca alguna vez. Pero esto no se trata de la foca. A ver si tiene tejón con miel, eso me da más miedo. Y eso se está buffando mucho. Por suerte no lo mato, porque tiene armadura. Esta sí que la hemos perdido. Una lástima. Pero me quedan unas cuantas vidas esta vez. Búfate ligeramente tú. No es partida de dodo, yo creo. Ahora, nadie se esperaba que fuera partida de gusano. Ah, por ello gusano. Y el gusano se va a quedar. Esta decisión es mucho más dura de lo que parece. Porque si vendo al pez. O vendo a la foca. Puedo comprar otro caracol. He dicho gusano. Gusano, babosa, caracol. Son lo mismo, pero con cascarón. No, no. Qué manzada. Son de la misma familia. Son primos, hermanos. Creo que voy a tener que vender esta foca 10-10. Voy a tener que vender una foca 10-10. ¿Estamos locos? Ya lo creo que sí. Súper caracol. He dicho. Esto puede integrarse muy bien con nuestra oveja, la verdad. Muy, muy bien. De perdidos al río. Foca nivel 3. La foca nivel 3 es una cosa muy fácil de hacer. Caracol nivel 3, sin embargo. Es muy difícil de hacer. Ese tiene otro caracol porque perdió la partida anterior. Pero no tanto como yo. ¡Hijo puta, mi caracol! Claro, el caracol sirve para chetar al resto de la gente. Y la verdad es que se nota... Sobre todo porque el segundo car... Los dos primeros caracoles han bufado a la gente 1-2. El tercer caracol bufó a la gente 4-2. Y eso es mucho. Y esto es mejor. No puedo no hacerlo. Si voy a utilizar pavo tenemos que invocar cositas. Ahora. ¿Bufo al pez? ¿O bufo... a la oveja? El pez aguanta más ataques. La oveja... Tiene que subir de nivel. Se va a convertir en un 16-12. Mi pez ligeramente tiene mejores estadísticas. Continuamos con el pez en principio. Estoy buscando caracoles. Aunque parezca que no. El caracol ese será la victoria. Ya lo veréis. En principio tenemos mejor equipo. No veo nada raro por ahí. Si es que los bufos del caracol son una locura. Estamos mucho más chetos de lo que deberíamos gracias al caracol. Hay probabilidad que la araña invoque caracol. Sí. Pero para eso la tengo que destruir. Y en principio quiero conservarla por el... Por el pavo. Por lo menos hasta que no me salga otra cosa que invoque mejor que ella. Claro. Pero si veo una píldora me voy a plantear definitivamente... Me voy a plantear utilizarla. Y poner un buey. Ahora tenemos posibilidades. Mierda. Que aparezca el escorpión es mala señal. Porque quiere decir que hay escorpiones en el equipo contrario también. Puede haberlos por lo menos. Tenemos un poquito de espacio para respirar. Aunque estas dos cosas sean muy buenas y sería muy inteligente comprar ambas. Voy a usar seis roleos. Quiero pescar por algo, para algo bueno. La verdad es que la miel aquí podría hacernos bastante bien. Araña por escorpión... Sí y no. Quiero suicidar a esta araña eventualmente. Por lo tanto la miel no se la voy a poner. Otro pavo es bueno. Ya que tenemos un poquito de espacio para jugar... Esto hay que usar uno de ellos por si quiero una píldora. ¿Quién quiero que suba de nivel? La oveja quiero que suba de nivel. El caracol quiero que suba de nivel. El caracol quiero que suba de nivel. El gallo no es importante. Si hubiéramos tenido píldora sí, pero... El leopardo no es malo. 50% del daño suyo. 5 de daño ahora mismo. A un enemigo al azar. Está bien. Pero es que estoy buscando formas de mejorar a mi... A mi caracol. Y lo sé. Podía haberle dado 2 chocolates. Podía haberle dado 2 chocolates y básicamente garantizar mi nivel 3. Contemos con otro futuro chocolate o con otro futuro caracol. Lo cual me hace el mismo resultado. No vamos a usar buey. No vamos a usar buey. No vamos a usar buey. Vamos para allá. Necesitamos caracoles o más chocolate. ¿La oveja no invocaba a 3? No, la oveja invocaba a 2. ¿Verdad? Es el gallo a nivel 3 quien invoca a 3. Ahora lo compruebo, pero creo que invoca a 2. Los bajos son 4-4 en lugar de 2-2. Tejón no. Bueno, da igual. Tampoco iba a hacer mucho. ¿Sabes qué? El tejón ese no ha estado mal. Hemos perdido. Necesito caracoles. Aprovechemos las derrotas. ¿Dónde están mis caracoles? ¿Dónde están mis caracoles? Esto es un caracol. Mierda. Confiaba. Te voy a vender. Eres dinero. Necesitaría 9 de oro si quiero llegar al caracol de nivel 3 en esta partida. No puedo darle la experiencia al caracol porque, para que surja su efecto, tengo que comprar a un caracol. No vale solamente con darle de comer. Hay que comprar a ese caracol. Así que, este turno no es el turno del caracol de nivel 3, por mucho que hayamos perdido y podría aprovecharlo. No es el turno esta vez. Podríamos darle... No, no pienso gastar mis dos chocolates. Son demasiados buenos chocolates. En principio, el grillo podría rellenarme aquí un huequecete. O arañas. Necesito perder otra vez más. Si quiero de verdad que mi caracol llegue a nivel 3. Y necesito un caracol aquí abajo. El problema es que no me sale ningún caracol aquí abajo. Así que, voy a pasar turno sin guardar a ninguna de esas arañas que podían ser útiles. A lo mejor. Necesito un caracol más. Un caracol más me garantiza nivel 3. Ahora, no me importaría ganar unas cuantas partidas porque, al fin y al cabo, ganar es bueno. Y esta partida está ganada. O sea, que no pasa nada. Pero, estoy buscando a ese caracol. Cuando llegue ese caracol, hemos entrado en la fase final del juego. Hemos entrado en la fase final del juego. Ahora es cuando. Ahora hemos ganado. Pero este chocolate, lo que pasa es que lo tengo que guardar. Es importante. También te voy a decir. También te voy a decir. Esto se va a chetar si lo meto aquí. Con mi caracol. Ya he encontrado lo que estaba buscando. Esto es raro. Es un desafío interesante que hacer. Y casi nos ha aparecido por casualidad, ya que es de nivel 3 y ha aparecido en el primer turno de nivel 3. La pregunta es. ¿Y ahora cómo mejoramos nuestro equipo? Sabiendo que tenemos que perder una partida más. Es casi seguro que vaya a perder una partida más. Lo importante ha sido ganar al principio para tener vidas para jugar a que me salga lo que yo quiero. El buey podría seguir siendo interesante. Una serpiente es muy interesante aquí atrás, ¿eh? En lugar del pollo. El pollo lo que va a hacer es que va a sacar un pollito. Luego dos pollitos, tres pollitos, según sube de nivel. Pero claro, para subir de nivel tendría que gastar estos chocolates a lo mejor. Estos chocolates están ya apalabraos. Esto no es la forma inteligente de jugar, pero es la forma de conseguir un caracol a nivel 3, definitivamente. Una araña. Sabemos que este de aquí adelante va a atacar un par de veces, por lo menos. He dicho araña a serpiente. Así que creo que una serpiente ahí podría estar bastante, bastantillo bien. Nuestro caracol va a tener nivel 3. Nuestro caracol va a tener nivel 3. Un bisón también se integra bien en este equipo, ya que vamos a tener un nivel 3. Muchas decisiones, pero ya tenemos a dos mascotas que han escalado. Y van a seguir escalando gracias al caracol. Serpiente. Confiemos en la serpiente. Alguien que campee no está de más. Darle el chocolate al caracol no da estadísticas. No. O sea, sí da estadísticas, pero no da estadísticas a los aliados. Pero ese último, ese siguiente caracol, sí que va a dar las estadísticas. Y tengo un caracol de nivel 3, que es lo que me interesaría. Esta está perdida. Oh no, qué lástima. Aunque me gustaría ganar 7 victorias, por lo menos. Ha llegado nuestro momento. Esto no bufa a los aliados. Como ya digo, hay que comprar el caracol. Pero vamos a comprar el caracol. Oh, qué interesante. Solamente hace falta sobrevivir un turno más. Hay que llegar a 7 victorias e introducimos esto. La parte buena es que mira que 14, 9. Que luego al morir se convierte en un 1, 7, más 4, más 3. 10 de ataque. No está mal. Tenemos bastante ataque. Solo tenemos que no morir. Por favor. ¿Esta chilita me interesaría? Puede. ¿Puedes haber comprado los chocolates antes y no hubiera pasado nada? Eh... Podría. Sí, pero quería dinero para ver otras cosas. Interesante. Pero tengo armadura. Aunque no atrás. Tío, esta combinación también es un poco guarra, macho. Chetar las invocaciones y luego que se chete el tonto de atrás. Tío, esto me puede fastidiar. Esto me puede fastidiar muy fácil. Me va a fastidiar. Hemos perdido. El caracol subió a nivel 3, gracias a Dios. Pero... No hemos conseguido 7 victorias. Y me hubiera gustado no solo el 7, incluso llegar a 10. Para tener la pegatina. Hemos quedado en 6, tío. 7 es mucho. Tiburón. No ha sido tiburón con mosca, pero ha sido básicamente tiburón con mosca. Tiburón con invocaciones. Se ha puesto en 44 de ataque y no sé cuántos de vida. No se puede tratar con la gente así, vamos. Podrías haber tenido gente más débil para dejarme ganar con el caracol, jo. Pero bueno, por lo menos he conseguido la pegatinilla del caracol, pero no ganar 10 victorias. ¿Hemos ganado? No, hemos ganado 6. Que sí que hubiera sido pagar a la gente que ha votado que sí. Antiguamente, pero decidí ponerlo a 7 y me arrepiento. Me hubiera gustado tener el caracol con el superdesafío al máximo de 10 victorias. Hubiera sido bueno. Vamos a echar una partida más. 44 de ataque y 29 de vida. No es mucha vida, pero no tenía tanto ataque por la parte trasera yo como para contrarrestar a esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es nada. Esto es una mierda. Dame al caballo. Porque al fin y al cabo me bufa la gente que yo saque. Con ataque, no con vida. Por lo tanto, mosquito. Clean pants. Los pantalones están limpios. Qué putada, macho. 7 victorias es demasiado. La gente coge combinaciones chetas y no vale. Y yo estoy cogiendo caracoles. La diferencia es evidente. Lástima. Empezar a farmear victorias rapidito sería bueno. Para no perder demasiado. Tú siempre eres bueno para bufar a algún aliado. Tener un segundo mosquito también me interesaría, pero estoy congelando a demasiada gente. Oh, bufame a los peces. Perfecto. Aquí no quiero nada. Gracias. Por lo menos conseguimos el caracol y hacer un cerdo de nivel 3 hoy. Pero nunca conseguir las 10 victorias. Hace tiempo que no consigo las 10 victorias. Quiero mis 10 victorias. Vamos a tener que dejar de intentar hacer desafíos raros de subir a la gente a nivel 3. Porque esas gente de nivel 3 no son muy buenos matando a sus enemigos. Quiero hacer 10 victorias. Lo echo de menos. Cuando ganábamos partidas como la gente que gana partidas. ¿Tú te vas a ir fuera? Eso es lo que estaba buscando. ¡Otra vez perro! Es la mascota de nivel 3 que me ha salido. De rango 3 que me ha salido. Tenemos que ir a perro. La foca se puede vender fácil. Los peces en una emergencia puede que también se podamos fusionarlos. Tú eres una buena mascota de compra-venta. Tú te vas a quedar. ¿Por qué deja al perro en la segunda ranura? Da igual. El perro nunca nos traiciona. Con el perro no hemos ganado nunca, yo creo, macho. El perro ha perdido mucho, eh. Tejón delante. Otra build suicida. Y va a funcionarle de sobra, vamos. Yo echo de menos ganas sardinas. Eso te pasa por no saber apostar. Haber visto antes de que me aparezcan las cosas que me iba a salir una foca y teníamos que ir a caracoles o que iba a ir a una partida a cerdos. La culpa es tuya por no haber tenido la previsión de que me van a salir mascotas rarísimas y voy a tener que ir a por ellas. Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, fusionar y comprar otra mascota más. Y seguir comprando. Como en este turno solamente voy a poder comprar uno, vas a ser tú, me parece a mí. O alternativamente tú, porque así invocas y le das ventaja a tu perrete. Y otro pez es bueno, vale, 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 esto está hecho. ¿La de cerdo sí que llegamos a 7? Pensaba que la de cerdo habíamos quedado en 6 también. Así en el límite de lo imposible. Algo es algo, el cerdo es mejor de lo que parece. La verdad es que el cerdo tiene bastante ataque, pero muy poca vida, que es su problema. Por mucho que lo subas a nivel 3, empatamos. Me gustaría tener alguna victoria, como la gente que tiene alguna victoria. Como idea. Había gamba, la gamba se combina bien con el perro. Qué clase de combinación es esa, hablando de comida. Porque comprar mejor al perro, vender, hace que la gamba mejore a otro. Qué fallo, qué lástima, me da igual. Lo primero, el pez. Ballena, la verdad es que podría servir con este. Pero estamos en las mismas de siempre. No te tenía que haber comprado aún. No te tenía que haber comprado aún. Porque ahora ya me contarás qué hago. No puedo comprar mascotas porque no tengo ningún sitio para comprar mascotas para mejorar a mi perro. ¿Quién se va de este equipo? El mosquito. 5, se convierte en 7. Pero esto va a ser extraño porque voy a comprar otro mosquito. Y luego voy a poner esta armadura aquí. Y luego ya lo volveré a vender. Esto es casi un... Tú eres bueno para compra-venta. Esto es casi un pez de rango 3, que no está mal. Tengo el pez de rango 3 con 10 victorias y con todo eso, no hay duda. Es uno de los animales más seguros en los que invertir. No sé por qué sigo guardando esa miel, si no la voy a comprar nunca. Pero bueno... Sí, hay que subir al perro. Antes dejé de subir al perro y la liamos. Hay que seguir subiendo al perro. Ahora, esta está perdida. Ah, tengo vida. Empate, empate. Hay que contar con los empates. ¿Quién quiere victorias pudiendo solamente empatar una y otra y otra y otra vez? Bonito perro. Compra-vende. Y me quedan 6 de oro, lo cual es perfecto para la venganza. No te voy a fusionar ahora mismo porque entonces no tendría... Me quedaría con un hueco. Me quedaría con un hueco, así que hablemos... Hablemos de miel. Por fin. Ahora, si me dan otro pez en la siguiente tienda, estaría bastante bien. No sé si esa ballena me está haciendo todo el trabajo que me gustaría que me hiciese. Por uno de vida, madre mía. Primera victoria del día. Increíble. Nadie se lo esperaba. Pensaba que jugábamos a empatar solo. Interesante. Pero para eso habría que subir a nuestro perro. He pensado... Que tú en realidad te puedes ir a la mierda. Tampoco eres tan bueno. Tienes 2 de ataque. Tú... Podrías bufar al personal. Y a ver cómo hacemos esto. Tengo un hueco aquí adelante para comprar y vender. ¡Oh! Definitivamente la mejor inversión eres tú. Ahora nos falta subir al perro también a nivel 2. Y entonces empieza a escalar también con el pingüino. Y tenemos dos formas de escalar distintas. Pero hay que subir a ese perro a nivel 2. Y no sé por qué. No me va a salir ningún perro más ya nunca jamás. Ya lo verás. Esta deberíamos ganarla. Buen perro. Buen chico. Buen chico. Nunca me funciona. Pero hoy va a ser el día. Ya lo verás. Confía. Siempre confié en el perro. Confiaría también en que me dieran otro perro más. Necesito ese dinero. No me gustaría librarme de mi ciervo. Me gusta el ciervo, pero me tengo que librar de mi ciervo. Estoy buscando un perro o un pez. Un perro o un pez me la hacen la partida. ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar de perder escalar con el perro para que empiece a escalar gracias al pingüino? Hasta aquí. Estoy dispuesto a esperar. Podría haber vendido y luego... Joder. Da igual. Da igual. Da igual. Me hubiera gustado que me dieran un pez a nivel 2 porque así podría escalar a los dos peces a la vez. Lo cual sería ligeramente mejor que escalar solamente a uno. Este no era el turno del perro, me temo. Una lástima. Voy a tener que hacerlo, ya escalaremos a nivel 3 o todo. Lo bueno es que escalaríamos a nivel 2 y luego a nivel 3. Necesitamos el dinero. Necesitamos 100% el dinero. Y el ciervo en principio se va a tener que ir de este equipo, lo cual me da lastimica. Pero se tiene que ir del equipo. Ya usamos generalmente muchas veces al ciervo. No pasa nada que una vez no lo hagamos. Pero me gusta el ciervo. Sobre todo que también mezcala el perro. Tienes a la gente bastante potente, pero no lo suficiente, por uno. Buen chico. Ok. 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 Me da igual que el perro no esté escalando ahora mismo. Porque podemos hacer esto. Interesante. Muy bien. Si solamente pudiera subirte, tío, también. Tengo que comprar a Maguila Gorila. Nunca usamos a Maguila Gorila. Vamos a... No lo hemos usado nunca realmente, yo creo, en Livestream. Pero sí, escalar al Cisne también. Estamos escalando a los tres. Es maravilloso. Y este técnicamente es el hueco de compra-venta. Pero el Gorila podría hacer cosas si lo escalamos. Porque la primera vez que le pegan, siempre que no le maten, gana una armadura que es mejor que la armadura de melón. Es una armadura que le evita una vez cualquier tipo de daño. Da igual lo fuerte que sea. Aunque sea 50. Así que es útil. Ahora, tenemos que seguir escalando ese perro para que hagamos perro a nivel 3. Porque todo el mundo va con... Me tienen que no matar de una, claro. Ese es el problema. ¿Hay alguna forma de dañar fuera de combate? No, evidentemente no. Ahora, eso me ha hecho daño. Fuera de combate. Maldito tejón con miel. Me ha quitado justo los 8 de vida que me hacían falta para sobrevivir. Mono. Y tiene 9 de vida. No está mal el mono, pero lo siento, mono. Voy a escalar a mi perro. Es estrictamente necesario que el perro siga estando ahí atrás. No, al fin y al cabo gano solamente dos estadísticas por... Prefiero tener el ligero seguro de vida ahí atrás. Vale. Tú eres una compra-venta muy fácil. Tú eres una compra-venta muy fácil. Y tú eres útil. El orden correcto es este. Vamos para allá. Perro, a por ellos. Ahora sí. A otro tejón al final, ¿eh? Pero esta vez tengo yo miel. Esta vez no me engañas. Esta está hecha. Me ha matado esos dos que no eran importantes. Ajá. No contabas con mi mafioso pez. El perro... Uh, ha subido lo suficiente como para poder liar la parda. Hay cosas interesantes aquí. Y por interesantes quiero decir... Que podrían hacer tramas. El tigre combinado con el delfín. Podríamos campear a dos por diez de daño en total. Podríamos ponerle vida extra... A un erizo. Aunque parezca una tontería. Para que hagamos cuatro de daño a todo el mundo. Pero a mí también. Y no tengo muchas armaduras que se diga. Ahora mismo me está dando... Tres tres de estadísticas este pingüino. Que es lo mismo que me da el mono. Pero solamente me lo daría el perro. El perro ya tiene treinta y dos de vida. Prefiero repartir las estadísticas que no centrarme solamente en un... En un personaje solo. Aunque también de esta forma estamos escalando más lento. Ignoremos a ese mono. Vende... Compra, por ejemplo. Vende... Compra, vende... Ocho. Perfecto, ¿no? Cinco. Seis. Guayba. No puedo evitarlo. Si tengo la posibilidad de hacer un ciervo con chili delante... Hago un ciervo con chili delante. Eso no va a cambiar. Hoy no va a cambiar nunca. Primero, protejo a mi perro de escorpiones. Que ya pueden empezar a salir. Mira un mono. Me cago en la puta ese mono. Así que le va a funcionar. La armadura. Mira qué armadura de coco. Boing. Pero bueno, vea. Por lo menos el perro... Sigue sembrando el terror. Suficiente. Cinco victorias. Pero ahora es cuando empezamos a perder. Ya verás. Inevitablemente. Una tortuga... Una tortuga... Y una... Y una píldora. El juego intenta decirme algo, pero no sé el qué. Lo siento. Por mucho que me guste esa combinación... Esto va a ser mejor. La cosa empieza a ser peligrosa. Y ahora... Comprar, vender, comprar, vender... Y a lo mejor dejar un... Dejar al final al erizo, no. Al tiburón. Arreando. Vamos para allá. Pizas. Ya no, pero... Aunque la verdad es que hubiera chetado más gente que solamente el perro, prefería lo que he hecho en esta ocasión. Tienes armadura y aún así la atravesamos y no muero, fíjate. Pero ese también tiene armadura. Hijo de perrilla. Tenía una tortuga nivel 2. Eso me lo puede liar. Porque no tengo mucha vida. Guaf. Me ha hecho la trama. ¿Ves cómo era cuando empezábamos a perder? Podríamos terminar con el mamut delante. Si a lo mejor hubiera subido al pingüino este, podríamos escalar más rápido. Este cangrejo se puede poner en 42 de vida. Aunque solo tenga 3 de ataque. Lo cual quieras que no. No puedo comprar a dos mascotas. Así que haré esto. Tú eres bueno para compra-venta... Mi perro va a llegar ya al máximo de su vida. Hay que cambiar la estrategia. Porque seguir bufando al perro es tontería casi. Aunque un poco más de ataque sí le haría falta. No vida, sin embargo. Va a haber que cambiar... Va a haber que cambiar esto un poco, yo creo. 48, 37. El pingüino a lo mejor debería irse. Pero no ha llegado a bufar suficiente al delfín... Al delfín, no. Al cisne y al pez. Adiós. La parte buena es que sigue reventando. Y quieras que no, el cangrejo... El cangrejo se va a quedar en este equipo. Tiene 47 de vida o 48 de vida. Por mucho poco ataque que tenga, por lo menos toca los huevos un rato. Ahora. Ahora. La cosa es... Que te tengo que vender. Y te tengo que comprar. Y vender otra vez. Y... ¿Qué es mejor? ¿Armadura de melón en el cangrejo que tiene 47 de vida? ¿O armadura de melón en nuestro cisne que tiene 12 de ataque? Las posibilidades de atacar dos veces con el cangrejo son muchas si le pongo armadura de melón. Es garantizado, básicamente. Pero acabamos quitando 8 de vida si hacemos dos ataques. Si hacemos... Puede que solamente hagamos... Es mejor ponértelo a ti. Ahora también te voy a decir. Tenemos 50 aquí. Tenemos 47. Voy a darte a ti la bebida. Y te voy a vender. Y te voy a comprar y te voy a vender. Te voy a comprar. Y efectivamente te voy a vender. Necesito que hagas ese ataque. Ha intentado ganar vida y por eso no ha ganado nada. Y a ti te voy a poner aquí detrás. Esta es la clave, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque tú vas a atacar dos veces mínimo. Puede que tres, cuatro. Y algo harás. Espero, puede, no lo sé. Quiero 7 victorias. Dame 7 victorias. Y algún perro para subir al perro a nivel 3. Que no estaría mal tampoco. Estamos ya en 50. Ese me va a quitar vida, pero no para matarme. Pero me matan dos turnos. No, sí. Así que tú no haces realmente nada. Tú lo suficiente. Pero ¿va a ser suficiente de verdad? No va a ser suficiente de verdad porque es de pago. Y tiene una mariposa. Puñeteras mariposas de pago. 6. Este equipo ha hecho 6 victorias. ¿Cómo ha hecho 6 victorias este equipo? Nadie lo sabe. 6. Esto está amañado. Me está buscando a los profesionales y así no se puede. Esto es una conspiración judeo-amazónica. Exijo un recuento de votos. ¿Cómo es posible que equipo más cheto tenía este mamarracho? Es demasiado. Creo que podía haber la última repetición de la última jugada, pero no me acuerdo dónde se veía. Pero no tiene sentido haber hecho 6 victorias con ese equipo. Solamente 6 victorias. Eso sí, hemos hecho como 500 empates. Si no hubiera sido por esos 500 empates, a lo mejor hubiéramos ganado hasta medio rápido. Lo que sea. Se acabó. Hemos visto un caracol. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Porque por lo demás, todos nos hemos quedado 6 victorias. 6 victorias. 6 victorias. 6 victorias. 6 victorias. ¿Qué cosa más ridícula, macho? Ya digo, el juego me está dando las tiendas mal a posta. Está mal programado. Algo falla por ahí. Ah, mira, sí que conseguí que el perro llegara alguna vez al nivel 3, pero nunca. Las 10 victorias. ¿Esta partida podía, a lo mejor? Pero no, no, no. La conspiración es demasiado fuerte. ¿El dodo sí que lo he llegado a tener a nivel 3 con 10 victorias? Raro, me parece. El cerdo, la foca, pero nunca 10 victorias. Esa es toda la tortuga, pero la tortuga está cheta. Por lo menos tenemos la pegatina del caracol, pero para lo que me sirve. ¿Y el cerdo dónde está? Pero se quedó a 7, tío, también. O sea, ¿no hemos pasado de 7? A lo mejor hemos llegado a 8 antes. Mal, muy mal. Esto no puede ser. Porque conseguimos la pegatina, sí, pero ¿dónde está mi certificado este guay de que han ganado 10 veces? Eso mola más. No puede ser. Se acabó. Con esta decepción, otra más, se acabó. Ahora vamos a cambiar a Pokémon Iberia. Nos vemos en 5 minutos, hagamos un descanso. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.